Hola bienvenidos amigos a esta nueva oportunidad de este vídeo que estamos haciendo sobre una revisión de un asset pagado en la unity asset store. Dj World Star Match 3 full 298 levels. Este asset es un asset el cual vamos a utilizar para explicar un juego de puzzle o puzzle de estilo Candy Crush. Este asset tiene un costo de 200 dólares, es un asset muy bonito, con bastante jugabilidad, muy interactivo y es completo, muy completo. Está listo para producirse y exportarse en dispositivos móviles. Tiene una documentación muy extensa, muy buena, completa. El asset es muy ligero también, podemos ver que pesa 16 MB y vemos que puede ejecutarse para versiones de unity desde la 4.6.4 o superior. Aquí podemos ver la descripción y actualmente no tiene revisiones, no tiene ningún comentario. Me parece sorprendente y bastante interesante ya que el asset en sí, cuando lo probamos, es muy completo, muy interesante. De verdad que tiene mucho potencial para explotar, aunque es un juego que ya se ha viralizado mucho y ha sido muy utilizado, el juego de Candy Crush, en el cual está inspirado. Tiene igual muchísimo potencial, se le pueden sacar muchas mejoras, muchas modificaciones o adecuaciones y aunque tiene este costo, pienso que se le podrá sacar mucho potencial a este asset. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a hacer una prueba de este asset y vamos a ver qué tal que nos ofrece y cómo se comporta. Entonces, luego de descargar e importar este asset, que ya le explicamos cuál es el costo y todo lo demás, vamos a tener lo que tenemos acá presente dentro de nuestro editor de Unity. Vamos a tener este asset, que nos dice que viene completo, llegó el Star Match 3, Completed, tiene todas estas animaciones, todos estos elementos dentro del asset. Asset, donde tiene esta lógica de los mundos que seleccionamos, tiene la lógica de cuando seleccionamos un mapa en específico dentro de la pantalla, también la lógica de cómo hace la carga de las pantallas, porque vamos a ver que tiene ciertas animaciones. El efecto del timer, tiene un timer cuando vamos jugando, donde tenemos que acumular cierto puntaje, ya que si el timer o el contador llega hacia cero, ya perdemos y nos va a mostrar la pantalla de qué perdemos. También tiene la lógica de cargar el menú, cargar la pantalla de cuando perdemos, cuando pausamos, cuando iniciamos algún movimiento. También tiene los objetos cuando se mueven, las joyas, los niveles, el player, la música que se implementa, la lógica de cómo hace la carga de la música, del sonido. Y la lógica de cuando carga, cuando carga una escena, mientras espera, la lógica de los scripts del menú, el movimiento del menú, cuando se escalan algunos elementos dentro de la escena. Y estas cinco escenas que se cargan, también nos las muestran, tenemos acá también la data del resource, que esta sí está compilada, es una información que ya está compilada, esta sí no tendríamos mucho que explicar. Y los efectos que están ya como unos prefabs dentro del juego, hay cierta variedad de eventos que van a aparecer dentro del juego, las luces, las explosiones, muchos efectos que son bastante atractivos dentro del juego. Y que posteriormente acá lo vamos a estar visualizando. La música también es bastante interactiva, que aunque no la vamos a poder mostrar, ya que obviamente si mostramos el sonido, muchos tienen derechos de autor. Y últimamente YouTube está bastante estricto con el tema de los sonidos, por ende no vamos a mostrarle los sonidos. Pero sí le decimos que el sonido es bastante interactivo en el juego, y que una vez que lo adquieran, van a ver que les brinda bastante facilidades el juego. Y es muy bonito, muy interactivo, y lo vamos a visualizar en esta ocasión. Vemos que tienen las animaciones, en otros assets que hemos mostrado previamente, vemos que ciertas animaciones están restringidas, no podemos utilizarlas. En este caso tenemos tanto los animations como los animator controllers. Y estos animator controllers, que son los que podemos ver acá, sí están habilitados para que nosotros podamos utilizarlos, podamos modificarlos, las transiciones. Y esto me parece muy interesante, ya que podemos jugar con estas transiciones, y podemos hacer que el comportamiento dentro del juego varíe de acuerdo a nuestras necesidades. Y podemos customizarlo mucho más de lo que normalmente podríamos hacerlo con cualquier otro asset. Bueno, esto tal vez sea debido al costo del asset, ya que como pudimos ver, el costo tampoco es tan económico para hacer un asset de este tipo. Pero analizando un poco este asset, viendo que nos brinda esta facilidad, donde podemos customizar cada uno de los eventos dentro del asset, nos permite esa facilidad. Pienso que vale la pena echarle un vistazo, vale la pena trabajar con él. Y bueno, es muy interesante ver eso. Además de este asset, yo lo implementé también, ya por mi parte, la carga de anuncios, anuncios en Unity Ads, habilitándole en la paleta de servicios, que interactúe con los anuncios de Unity. Habilitándole estas dos opciones, esta viene por defecto la Analytics y el Unity Ads, para monetizar el juego. Pero esto ya es algo que hice yo, por mi lado, ya customizando el juego. Básicamente el juego viene así tal cual como se los estoy mostrando, la monetización si es algo aparte. Pero también lo hemos explicado en anteriores tutoriales y fácilmente puede ser implementado tanto en este como en cualquier otro juego que queramos monetizar. Para monetizar, obviamente descargamos el Unity Monetization y nos aparece acá la carpeta del Unity Ads, donde podemos empezar a configurar cada uno de los elementos. Entonces, si nos vamos a la escena HomeSend y nos vamos aquí a juegos, vemos que en esta escena vamos a tener un screen, que este screen es del tipo objeto, donde vamos a tener ciertos elementos. Fíjense, tenemos dos botones, que es Arcade y Classic, que son estos que aparecen acá en este lienzo o en este Canvas, que podemos ver. Este screen es del tipo Canvas, por lo que ya hemos visto anteriormente y lo que nos dice ya la experiencia al desarrollar videojuegos. Tenemos otros botones que nos aparecen acá, que son los del sonido, habilitar la música y otros elementos para configurar dentro del juego. Fíjense que acá en Button Parent tenemos otros elementos, música, botón, sonido y para la estrella que es para calificar el juego, que Rate le queremos dar. Entonces, acá cuando accedemos a estos botones, dice que lo que tiene es simplemente una física 2D, el Cycle Collider en 2D, tanto en Arcade como en Classic lo tiene. Y este objeto simplemente nos carga un outsource que va a tener la música de fondo cuando inicie el juego. Básicamente esta escena es lo que nos ofrece eso. Una vez que ya iniciamos esta escena de Home Ascent, posteriormente nos ofrece la escena de seleccionar el mundo o seleccionar el mapa o iniciar el juego. Si abrimos la del mapa, vemos que aquí nos van a cargar con ciertos eventos, ciertas animaciones que hemos estado viendo que nos ofrece el juego. Cómo se nos van a cargar todos los mapas para que nosotros podamos seleccionar un mapa en específico y comenzar a jugar. Si nos vamos a la escena de seleccionar el mundo, vamos a ver que cuando iniciemos el juego nos va a aparecer esta escena habilitada y está bloqueada con un candado. Y fíjense que nos van a mostrar cierta cantidad de niveles que están por desbloquear. Como pudimos ver en la tienda de Asset Store, el juego nos dice que tiene 298 niveles por desbloquear o por jugar. Y eso lo vamos a poder visualizar acá. También tiene una escena que nos muestra una escena intermedia mientras está cargando el nivel o el mundo al cual vamos a jugar. Y la escena de Play, Send, que es la escena donde nos va a cargar todos los elementos una vez ya estemos iniciando el juego y estemos jugando. Todo es muy intuitivo realmente. Simplemente es visualizar cuáles son los componentes que nos ofrecen dentro del juego con Unity. Si tenemos ya cierto conocimiento en el desarrollo de videojuegos, vamos a ver que todos los componentes son de fácil entendimiento, son muy intuitivos y podemos manipularlos sin ningún tipo de problema. La lógica también está implementada de una forma simple, sencilla. Que si aperturamos por ejemplo cualquier clase, por ejemplo la clásica clase del Player, vamos a abrirla en nuestro editor de preferencia. Vamos a encontrarnos con lógica dentro de esta clase Player, que es una lógica que podemos ver que no es tan diferente a lo que ya hemos manipulado antes. Simplemente que hay muchos atributos que los toma desde un archivo XML que está serializado. Hemos visto en anteriores tutoriales como serializar y deserializar un archivo para leerlo. Y podemos ver que utiliza la clase del SystemIO, SystemXML y SystemXMLSerialization. Que justamente se trata en estas clases de leer y cerrar archivos. Y en este caso, serializar o deserializar un archivo XML para interpretar ciertos atributos. Que ese archivo fue el que vimos por acá, que vimos que estaba serializado, que estaba encriptado. Y que podemos también leerlo o interpretarlo mediante esa clase como nos la muestra. Donde podemos interpretar ese archivo XML y ver cuáles son los atributos que nos muestra. Fíjense que hay ciertos atributos que aparecen acá. Vamos a ver si lo podemos abrir mejor en un editor. Fíjense que nos aparecen cada score que va cargando por niveles. Del nivel 1 al 1, 1 al 2, 1 al 3. Fíjense que tiene todos los niveles precargados. Hasta llegar en este caso al nivel 99. Bueno y de hecho sigue avanzando mucho más. Llega hasta los niveles que nos dice el juego que nos ofrece que son 297 niveles. Y lo toma desde este archivo worlddata.xml. En este caso lo cargué en un path específico, pero este path se genera dinámicamente una vez que serializamos y deserializamos este archivo. Bueno, nos vamos acá a la clase. Vemos que él recibe un archivo en el cual serializa y deserializa. Wordmap, que lo puede tomar desde ese archivo de data. Esta es la ruta XML donde lo extrae. Pero este es el archivo que interpreta. Worddata. Aquí están todos los datos que se interpretan desde este archivo XML. Tiene una lógica un poco peculiar el juego, pero que no es tan compleja tampoco de entender. Simplemente hay que tener conocimiento de los fundamentos un poco en lo que es la serialización y deserialización de archivos. Y bueno, aquí se encuentran todos los atributos que están mapeados por cada nivel. El nivel de complejidad, cuáles son todos los datos que va a cargar, que si vemos que tienen diferentes valores numéricos a interpretar. Cuando nos vamos acá a la clase. Esta no, vamos a cerrar disculpen. Si abrimos esta. En player, vemos que hay ciertos atributos que seguramente nos va a cargar desde ese archivo. Va a deserializar el archivo para leer cuáles son los atributos que va a tener el player. Y como los va a leer, que va a interpretar. Una vez que guardamos el prefab. Cuando cargamos el prefab. Los niveles que va actualizando. En que nivel estamos. Es para ubicar en que nivel se encuentra el jugador. El player. Y que grado de complejidad le va a mostrar a este player por cada escena que vaya cargando. Si abrimos la clase level. Podemos ver que también aquí hace simplemente la carga del archivo y todos los sprites. Y va mostrando los niveles en cada uno de estos escenarios que nos va cargando. De acuerdo al nivel en el cual nos encontremos. Simplemente viendo bajo esa perspectiva como va funcionando el juego. Podemos visualizar y observar como es la lógica que se está implementando. Pero vaya no es tan complicado de interpretar la lógica del juego. Una vez lo vamos visualizando poco a poco. Y es muy similar a todo lo que ya hemos manipulado antes. Entonces básicamente vamos a iniciar el juego. Para ver cuál es el comportamiento que nos ofrece. Y lo interesante que se ve esta jugabilidad. Si le damos a iniciar. Vamos a ver que cuando iniciamos nos ofrece la pantalla que le indique. Que nos aparece acá. Vamos a ampliarlo un poco más. Vamos a maximizar. Vamos a tener estos dos botones. De las dos modalidades de juego. Que es el arcade y el classic. Acá tenemos los botones de configuración. Si pulsamos alguno del sonido. Desactivo el sonido. Como le mencioné no le iba a mostrar el sonido. Ya que nos pueden penalizar el video. Pero este nos da todas estas opciones. Como es de seleccionar el sonido. Si seleccionamos la opción arcade. Nos pasa la siguiente escena que les mencioné. Donde nos muestra el mundo 1. Donde vamos a estar. Nos ofrece del 1 al 99. El siguiente nivel a desbloquear. Nos vamos a mostrar los niveles del 100 en adelante. Es decir sucesivamente. Esto es un slide que podemos mover. Piense que tienen mundo 1. Mundo 2. Mundo 3. Donde nos van a ofrecer. Los casi 300 niveles. Que nos indicaron que tenía el juego. Si iniciamos el nivel 1. Damos clic. Fíjense que también tiene. Una gran variedad de niveles. Que vamos a jugar. Que podemos jugar. Y podemos pasar. El juego es bastante extenso. Bastante divertido. Y tiene para. Bastante materia para. Para jugar. Tienen los 3 niveles. O sea 3 estrellas. Para ver en que. Con que nivel. O con que nivel. Pasamos el juego. O este. O este. En específico. Es decir. Esecesivamente. Lo va a tener. Para diferentes niveles. Si seleccionamos. Este nivel. El 1. Vamos a ver. Que van a aparecer. Cada uno de los elementos. Dentro de este escenario. Acá. Nos aparece un banner. Que fue el banner. Que implemente. De monetizar. Que queremos monetizar. El juego. Pero fíjense. Que el juego. Muy similar. Es la implementación. De. Un juego. Un juego. Muy conocido. En la actualidad. Aunque. Se iba a conocer. Mucho. En. Cierto. Tiempo. Eh. Bueno. Este juego. Que le podría decir. Sobre este juego. Que más le podría decir. Que no sea. Bien conocido. Un juego. Bastante divertido. Entretenido. Un juego. Que se popularizó. Y. Eh. Viralizó. Muchísimo. Y. Que aún. Sigue teniendo. Un cierto auge. Y. Bastante interesante. A la hora de jugar. Fíjense. Que tiene. Como les mencioné. El timer. Una vez esta barra. Llegue a cero. Habremos perdido. Tenemos el score. Estamos en el nivel 1. Y cuál es el mejor score. Que hemos acumulado. Fíjense. Que nos da recomendaciones. Sobre cuál es el próximo movimiento. Que debemos aplicar. Para jugar. Y. Bueno. Tenemos. Esta lógica de este juego. Que. Es un juego. Del tipo puzzle. Y. Eh. Podemos jugarlo. Bastante entretenido. Dirigido a cualquier edad. Aunque. Básicamente. Para juegos de. Niños. Pero. Eh. Puede ser jugado fácilmente. Por. Personas de cualquier edad. Ya que. Un juego. De tipo puzzle. Y. De habilidad. Se puede decir. Habilidad mental. Y. Bueno. Podemos ver. Todo. Lo que. Podemos. Implementar. Acá. Este botón. Que es el de pausa. Podemos reiniciar el juego. Continuar el juego. O ir al menú. Le damos. Resume. Continuamos. Le damos. Nuevamente. Pausar. Le damos. Reiniciar. Reiniciar. Nuevamente. Y. Le damos. Ir al menú. Nos devuelve el menú. Y. Estos botones. Donde. También. Podríamos. Regresar. Tanto. El modo arcade. Como. El modo clásico. Acá. Nos carga. Todas estas opciones. Y. Fíjense. Que. También. Esta. Facilidad. De jugarlo. Bajo. Esta. Modalidad. Y. Bueno. Parece. Que. Un juego. Que. La pena. Si. Queremos. Cambiar. Ciertos. Imágenes. Cierta. Cierta. Pantalla. Entrada. Que. Si. Podríamos. Nosotros. Cambiarlo. Customizarlo. Poner lo que queramos. Con una página. O una escena. Previa. De entrada. Con cierta animación. Es. Bastante completo. Este. Haces. Para implementarlo. Nuestros. Dispositivos móviles. Donde. Podríamos. También. Exportarlo. Configurar las escenas. Que. Tienen disponibles. Y. Exportarlo. Fácilmente. Bueno. Amigos. Hasta aquí. Ha sido esta explicación. Y. Esta revisión. De este asset. El cual. Me parece bastante. Interesante. Bastante recomendado. Para implementar. En videojuegos. En dispositivos móviles. Y que. Bueno. Vale la pena. Visualizar. Vale la pena. Interactuar con él. Conocerlo. Estudiarlo. Un poco. Más a fondo. Y ver. Todas las funcionalidades. Que nos ofrece. También. Para. De fines didácticos. Para aprender. Para adecuar. Para tomar. Funcionalidades de aquí. Y adecuar en otro videojuego. Si queremos. O para implementar este. Customizándolo. Como queramos. Y distribuirlo. En una tienda. De aplicaciones. Para su juego. Y para su uso. Muchas gracias por vernos. Suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones. Dejen su comentario. Sobre que otro video. Quisieran. Que hagamos. Y esperamos. Que haya sido de sobrado. Y que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Y hasta luego. Un saludo. ¡Suscríbete!